En marzo del año pasado, al poquito de empezar el conflicto y cuando estaba todo el mundo tan inquieto y pensando todos, o mucha gente, ¿no? Pensaba, ¿y qué hacer algo? Porque había mucha gente huyendo por la frontera, ¿no? ¿Os acordáis que luego esto ha cambiado? Pero el año pasado por estas fechas estaba la frontera llena de gente durmiendo en la calle a 10 grados bajo cero, ¿no? Y bueno, pues empecé por una cosa muy simple. Yo tuve una especie de impulso electromagnético por la noche pensando qué hacer. Tengo un amigo que tiene una camioneta que había comprado en una subasta de correos, una camioneta enorme, grandísima, que la usa para sus cosas. Le llamé por la mañana y, ah, pues qué buena idea, empezamos a liarnos y ahí en el ayuntamiento de Torlodones nos echaron una mano. María está conmigo desde el primer momento, en la primera campaña de recogida que hicimos. Luego hemos tenido mucha actividad aquí de ayudar a las familias de acogedores para que estén con sus acogidos. Y a mí me pasó algo parecido en diciembre. Casualmente estábamos comiendo unos amigos del barrio comida de Navidad y hablando de qué pena la comida que se desperdicia por segundo plato. Ya no puedo más, pues hay que llevárselo para casa con el hambre que están pasando en Ucrania. Y dije yo, bueno, pues yo puedo conseguir un camión de segunda mano y lo llenamos y llevamos víveres, medicamentos, generadores, lo que haga falta. Ahora, por ejemplo, tenemos un dinero acumulado con el encargo de comprar ecógrafos. Que si alguien que nos vea nos dice dónde comprar ecógrafos, bueno, yo estoy mirando en sociedades médicas, en hospitales, si tienen algo descatalogado que funcione, que valga la pena. Pues claro, son equipaciones muy caras. Y hay cosas de segunda mano que podemos comprar, pero nos encantaría comprar una y que nos donen cinco. La ayuda que estamos haciendo en los medios de comunicación que llega a Ucrania es para combatir. Es decir, la población está abandonada. La población está a su suerte. Entonces la ayuda que destinamos y que todas las iniciativas privadas deben ir destinadas a eso. La idea es seguir mandando camiones y siempre donándolos. Volver con un camión de vacío es absurdo, porque cuesta muchísimo más el gasoil que vuelves en avión. Entonces dejas el camión allí, volvemos en avión, compramos otro camión y lo mandamos. Si nos lo regalan los camiones, mejor. Porque tengo un camioncito que no sepa qué hacer con él. O una furgoneta, o un 4x4. Que esté más o menos en condiciones, claro, que no sea una chatarra. Y por supuesto, todos los camiones, todos los coches, miran donde sea, pero irán llenos. Como está bien. Nos pedían cosas específicas, como por ejemplo, torniquetes CAT 7. Es que son los torniquetes que ellos tienen comprobados que sirven para cortar las hemorragias, para cuando hay un bombardeo, la gente pierde las piernas, brazos y tal. Y son los únicos que han comprobado que para la hemorragia y puede intentar salvar la vida de ese niño, mujer, ese anciano, esa anciana. Por eso a otros torniquetes no les valían. Tienen que ser estos. Pero claro, nos ponemos a buscar estos torniquetes y lo más barato que hemos encontrado han sido 42 euros cada torniquete. Baterías de 75 amperios a 120 amperios. Porque los generadores por la noche hacen mucho ruido y despenden calor. Entonces los drones los detectan y entonces la población civil no los pone por miedo que les bombardeen, ¿no? Entonces, claro, no tienen luz, claro, porque prácticamente luz tienen dos horas al día y en el mejor de los casos. Pero claro, no pueden cocinar, no pueden hacer nada. Y entonces, pues con esas baterías me han explicado que pueden enganchar ahí los generadores de manera que no hacen ruido, pero funcionan y no desprenden calor. Me escriben, me dicen, necesitamos motosierras. Y yo, ¿cómo que motosierras? Por Dios, digo, ¿qué van a hacer con las motosierras? Y a mí me dice usted. Bueno, no preguntes. Y yo dije, vale, motosierras. Y ya, como ellos ya me conocen, me dicen, no, es que por lo visto ha debido de haber que han facilitado permisos para que la gente pueda talar árboles y hacer leña. Powerbanks, por ejemplo, necesitan para los móviles, porque claro, no tienen luz. Encima no pueden quedarse aislados, ¿no? Entonces nos piden powerbanks de 20.000 amperios porque así pueden recargar dos veces los móviles, mandarlos fuera al extranjero, principalmente a Estados Unidos para el tema de las prótesis y demás. Pero primero, cuesta muchísimo dinero y segundo, que realmente es una sobrevictimización de esa persona, ¿no? un entorno familiar para poderte recuperar. Y entonces lo que ellos quieren es hacer un llamamiento para que alguna empresa que, por favor, se instale allí. Que se instalen allí. Nos dijeron que si conocíamos a alguien del sector de ortopedia, que se instalaran allí, que hablaran con nosotros, que les iban a dar todo tipo de facilidades. Así es que los empresarios de ese sector que estén interesados en esto, que nos llamen. Me gustaría hacer un llamamiento a todos esos parques de bomberos que tienen material que al cabo de 15 años lo tienen que achatarrar. Son camiones que están, no te digo en perfecto estado, pero casi, con una pequeña revisión estarían fenomenal. Con poquísimos kilómetros. Y que se pueden llegar a donar y llevar allí, pues a lo mejor en camión plataforma, llevar dos caminos de bomberos, dos ambulancias, lo que sea. Todos esos vehículos que estamos achatarrando. Ciudadanos o vecinos de aquí, de la ciudad de Ivano Frankis. Aquí estamos abriendo a empezar a descargar y a meterlo todo. Bueno, veis que ahí hay un montón de cosas. Bueno, veis cómo viene el camión, que no cabe ni un alfiler. Bueno, ya hemos descargado el camión. Bueno, todo lo que veis es todo lo que se ha traído en el camión y se ha separado lo que es comida y material sanitario, como veis.